La adopción de tecnologías reproductivas en los atos ganaderos permite maximizar la productividad y minimizar recursos. En el siguiente informe vamos a conocer un campesino huilense que está transformando su ganadería a través de la transferencia de embriones. Lograr en nueve meses la calidad de animales que mediante la monta natural se tardaría por lo menos 20 años es una hazaña que aún no comprende muy bien Parmeni Deslosada Quintero, propietario de la finca Barcelona y beneficiario del programa de transferencia de embriones del Comité Ganaderos del Huila. Según él, tener este tipo de animales considerados de genética superior es todo un hito, no solo para su ganadería sino para la de toda la región. Yo nunca pensaba en eso, aquí hay 12 terneras y un ternerito macho, la genética que tiene es el doble de la que había aquí en la finca, eran novillitas de poco alcance, estas novillas de mejor raza. Sin conocer mucho de los procesos de laboratorio realizados para la fertilización in vitro, indica nuestro entrevistado que estos animales que ya tienen dos años de edad le representarán mayor calidad y cantidad de leche en ordeño, al pasar de producir 9 a 18 litros de leche por vaca a día, capacidad de las nuevas vacas para levantar crías sanas y con pesos superiores a los conseguidos con su ganadería tradicional y un mejor equilibrio en la distribución y cantidad de grasa en músculo, característica denominada marmoreo, cuando el fin es el aprovechamiento cárnico donde se busca también un mayor rendimiento de canal. El paralelo entre las vacas con las que trabajaba antes y las que ahora está levantando, es la mejor manera que tiene Parmenides de sustentar su transición hacia las nuevas tecnologías reproductivas. Con Cebu y Cruces, las de ahora son guirolandas, esas las bota uno para allá y va a verlas cada 15 días, esta está uno más pendiente y las cuida más, va a ser más la ganancia porque van a dar más leche, y en cambio las otras pues las tenía uno para ir botaditas, casi no daban leche. Teóricamente, la adopción de esta nueva tecnología reproductiva le permitirá también aumentar la fertilidad de las hembras de su hato y hacer frente a las alteraciones genéticas y condiciones ambientales desfavorables, lo que sumado a las características anteriores repercute también en el valor económico que adquiere cada uno de sus animales. El principio de toda inversión tecnológica es que se tenga un enfoque de negocio para que usted alcance el beneficio esperado y recupere rápidamente la inversión. Por lo menos para venderlas ligerito pues hayas 5 millones y las otras valdrían por ahí un millón con la edad que tienen estas terneras. Lo que más le sorprende de su nuevo hato es poder predeterminar el sexo de las crías antes de su nacimiento, con una confiabilidad del 95%. Cuenta jocosamente que los pronósticos se rajaron únicamente en el sexo de uno de los animales y el porcentaje de nacimientos efectivos. Preparamos como 20 vacas y quedaron 16 embriones. Al toro que esperaba que naciera vaca ya le encontró también su destino. Eso es para dejarlo, para ponérselo a las otras vacas, para sacar también, porque tiene que tener muy buena genética, entonces tiene que dar algo bueno y hay que esperarlo a ver. La adopción de tecnología genética debe ir acompañada de otras estrategias como en alimentación. Con esta se garantizará, por ejemplo, que hembras que anteriormente se demoraban hasta tres años y medio en entrar en estado de preñez, hoy lo logren con dos años. Con dos añitos y ya están casi para toro. En cambio las otras, uno las duraba por ahí tres años, pues esperar que se hicieran enrasadas o más de tres años, porque uno no les hacía nada, las destetaba y las dejaba por allá botadas. Tocará que echar estas delante de la otra vacada para que vayan descopando. Esas sí las tengo aquí cerquita comiendo pura saboya. Y las traigo por ahí cada ocho días a darles salsita y les echo una comida de silo, de maíz. Corto el maíz y lo echo en caneca y pues ahí al mes ya les comienzo a dar. Históricamente la tecnología reproductiva bovina o biotecnología inició con la aparición en 1945 de la inseminación artificial, técnica que abrió camino a la sincronización de estros en 1970. La transferencia de embriones en 1975, el sexado de embriones en 1990, la fertilización in vitro en el 92, la clonación en 1995 y la transgénesis en el año 2000. Estudios aseguran que la implementación de estas técnicas crece anualmente en un 10% a nivel mundial.